Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzamos. Muy bien, pues prometí, me puse a invitar a todos mis alumnos de todos los grupos. Ojalá sigan entrando. Ya tenemos cerca de 50 personas. Magnífico. Espero que lleguen a ser 60 o más. El tema que hoy vamos a ver reviste una importancia fundamental tanto dentro de nuestra gran fase dedicada a las virtudes como dentro de la formación personal que implica recordar que no estudiamos nada de esto para saber qué ocurrió. No estudiamos nada de esto para saber qué es o de qué se trata, sino que estudiamos todo esto para asumirlo como una forma de vida. Y bueno, pues hoy tenemos la sesión enfocada al análisis de Nuestra Señora de la Asunción, por supuesto, en honor a ella, pero no exclusivamente sobre el tema de la Asunción, sino sobre los cuatro dogmas marianos y, si nos alcanza el tiempo, sobre las diez virtudes más brillantes, más excepcionales de nuestra Santa Madre de Dios y Madre Nuestra. Comenzaré, para el beneficio de muchos que lo ignoran probablemente, comenzaré con la definición de lo que es un dogma, más específicamente los dogmas, porque son 44 dogmas. En alguna ocasión podré dedicar un paquete de sesiones al análisis de cada uno de ellos, por lo que nos puedan servir para alcanzar una mejor versión de nosotros mismos. Por ahora, nada más me limito a decir que los dogmas de la Iglesia Católica, incluyendo los dogmas marianos, son 44. Es decir, cuatro de ellos dedicados a la Virgen María y otros 40 dedicados a Dios, a Jesucristo, a la Iglesia y a una gran diversidad de temas sobre los cuales versan los dogmas. Varias aclaraciones fundamentales. Antes de empezar a ver los cuatro dogmas, a los cuales hoy honramos con admiración y ternura sobre la Virgen. El dogma, fíjense muy bien, para empezar, primera aclaración que puede sorprender a muchos. El dogma no es irracional. El dogma, por otra parte, no es una conclusión racional. Si no llegamos al dogma por el uso de la razón. Eso no se puede. Llegamos a conocer y a creer en el dogma por revelación. Entonces definimos un dogma como la base de la doctrina de la Iglesia. Son verdades, no son opiniones, no son propuestas ético-morales, no son consejos. Los dogmas son verdades contundentes. De hecho, cuando la Iglesia define algo, se dice Roma locuitur causa finita, que significa Roma habló, la discusión se acabó. Entonces, el dogma es una verdad que ha sido revelada por Dios. ¿A quién? Bueno, pues ha sido revelada a los profetas, por ejemplo. Ha sido revelada a los papas. Ha sido revelada a algunos santos, hombres y mujeres. Ha sido revelada a lo largo de seis mil años de historia. Si es que ese es el periodo que abarca la historia, aunque podría ser muchísimos, muchísimos años más. Estas verdades reveladas por Dios han sido transmitidas desde los apóstoles hasta nuestros días a través de las Escrituras, la Sagrada Escritura y la tradición. ¿Qué es la tradición? Bueno, pues como su misma palabra lo indica, lo que se ha venido heredando de una generación a otra, pero no en este caso entre las generaciones de laicos, católicos, sino principalmente la tradición de lo que la Iglesia ha enseñado desde su fundación en el año 33 por nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Así que ahí arranca la historia, no de la revelación, sino de la Iglesia Católica, que tiene su propia tradición y aparte de la Escritura, que es milenariamente más antigua que la Iglesia, y las propuestas, y que no son propuestas por la Iglesia para nuestra aceptación a los fieles católicos. La Iglesia no pronuncia, no declara dogmas para ver si los aceptamos o no. Quiero equiparar, aunque probablemente la comparación resulte un tanto pueril, quiero comparar un dogma como cuando el árbitro da una orden justa y ordena la expulsión de un jugador o el tiro de un penalti o una jugada cualquiera. Y si el árbitro incluso recurre al famoso VAR, a ese instrumento electrónico que graba la jugada en tiempo real y que impide que haya errores de apreciación. Entonces la Iglesia no comete errores de apreciación. Cuando la Iglesia define algo, lo hace de modo contundente, definitivo, y no para ver qué opinamos nosotros. Aunque a veces ha sucedido, y lo vamos a ver en un ratito más, la Iglesia ha consultado el sentir general de la Iglesia universal. Es decir, les ha pedido a los obispos, por ejemplo, que consulten a los fieles, y los fieles, sobre todo los fieles más cultos, más inteligentes o mejor preparados, son tomados en cuenta por los obispos, arzobispos, los obispos, cardenales, sacerdotes, para que a su vez le digan a la autoridad local de su ciudad, de su diócesis, cuál es su sentir sobre alguna cuestión que no ha sido definida como dogma. Pero una vez que el dogma es definido, no está para ver si lo aceptamos o no. El dogma o lo aceptamos de todo corazón, aunque no lo entendamos o bien no somos católicos. El rechazo formal con contumacia, con necedad, con terquedad, de cualquiera de los dogmas que la Iglesia nos ha colocado en frente de nuestros ojos, del alma, de nuestros ojos de la inteligencia, de nuestros ojos de la fe, para poderlos aceptar, no están a discusión. Por eso son dogmas. Y entonces es cuando viene el brincoteo por ahí de malos católicos que serán futuros protestantes. ¿Y a qué me refiero con este brincoteo infame de muchos católicos incultos, ignorantes, ignorantes incluso de su propia ignorancia? ¿Y yo por qué tengo que creer eso? ¿Por qué tengo que creer que la Virgen es Virgen si parió? Sí, pero ignoran cómo lo hizo. Y la Virgen es Virgen antes, en y después del parto. Y es uno de los cuatro dogmas. Entonces, no se trata de que entendamos racionalmente, aunque, segunda aclaración fundamental, o tercera o cuarta, no importa el orden. Y ahora me voy a referir a que el dogma no destruye la inteligencia, únicamente la supera, sin destruirla. ¿Cuántas cosas creemos que no son dogma? ¿Cuántas cosas creemos que son opinables y las creemos a pie juntillas? Por ejemplo, hay quienes opinan que el hombre no llegó a la luna y dan datos y fotografías y lo demuestran con algunos errores fotográficos, según ellos. Entonces, la llegada del hombre a la luna es materia opinable. ¿Por qué? Porque no está certificada su veracidad, pero tampoco está verificada su no veracidad. Entonces, ¿qué cabe ahí? La duda, la investigación, la consulta, la opinión personal. Bien, los dogmas, pues, no están para opinarse, los dogmas están para aceptarse ciegamente, humildemente, pero inteligentemente. ¿Por qué digo inteligentemente? Porque si queremos permanecer en el seno de la católica iglesia, de la verdadera iglesia católica apostólica romana, y si queremos permanecer en comunión a través de nuestros obispos cardenales, etc., en comunión con el Papa, y por lo tanto, en comunión con Jesucristo, forzosamente, lo entendamos o no, estemos de acuerdo o no, nos caiga bien o no el asunto, tenemos los católicos la obligación sine qua non de aceptar los dogmas. Para eso son dogmas. A mí me llena de alegría el saber que la iglesia fue descubriendo y fue declarando lo que iba descubriendo, pero que ya existía. A ver, les pongo un ejemplo muy simple. Por ejemplo, me refiero a la redondez de la tierra, acerca de la cual hoy se tiene un conocimiento casi perfecto. Se tiene un conocimiento de cuál es su forma, un geoide. Es tan especial la forma de la tierra que tuvieron que darle el nombre de geo, que significa tierra, geoide, no un ovoide porque no alcanza a ser un ovoide, pero tampoco una bola perfecta porque no lo es. Sin embargo, durante milenios esto no se supo. Entonces hoy, acerca de la redondez de la tierra, no tenemos dogmas. Tenemos conocimientos que es muy diferente. El dogma no es un conocimiento. Conocemos el dogma, pero su substancia es, ojo, un misterio. Y el misterio tampoco destruye la inteligencia humana. La supera. Y para vivir a gusto con el dogma, a pesar de que supere nuestra inteligencia y nos invada el misterio de una manera que a veces nos puede parecer más que asombrosa, es la mejor manera de creer. ¿Por qué? Porque a quien le creemos no es al cura de la esquina, no es al obispo del lugar, no es ni siquiera al papa propiamente, es directamente a Dios. Que se ha valido de mensajeros, que son los sacerdotes en todas sus categorías, en todos sus niveles, que con diferente grado de ciencia, con diferente grado de virtud, con diferente grado de coherencia, nos pueden transmitir la verdad o no. Porque muchas veces, algunas veces, corrijo, ha habido antipapas a los que la iglesia formal, la iglesia verdadera, ha descubierto y a tiempo ha puesto en su lugar. bien, hechas todas estas aclaraciones acerca de lo que es el dogma en general y los dogmas en particular, vamos a ver ahora los cuatro dogmas marianos. ¿Cuál es el primer dogma mariano? Sí, es tan enorme. Vamos a ver su definición, pero también voy a tener el enorme gusto porque encontré ese material en la red. Encontré cómo fue declarado, es decir, cuáles fueron las palabras del Papa que lo declaró. El primer dogma, tanto en orden como en historia, en orden histórico, es el dogma de la maternidad divina. Es decir, el dogma se refiere a que la Virgen María es verdadera madre de Dios. Y este dogma fue solemnemente definido por el concilio de Éfeso en el año cuatrocientos treinta y uno de nuestra era. Tiempo después fue proclamado por otros concilios universales como el de Calcedonia y en los de Constantinopla, donde hubo varios concilios en donde se volvió a declarar lo que ya se había declarado en el concilio de Éfeso en el año cuatrocientos treinta y uno. En el año cuatrocientos treinta y uno de nuestra era, poco antes de la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, de Roma, en poder de los Érulos al frente del príncipe Odo Acro, una tribu bárbara que posteriormente sería absorbida tanto cultural como religiosamente por el cristianismo. El concilio de Éfeso en el año cuatrocientos treinta y uno, siendo papa San Clementino que reinó del cuatrocientos veintidós al cuatrocientos treinta y dos, definió así, si alguno no confesare que el Emanuel, Cristo, así le decían un poco como que elinizados, ¿no?, con la cultura helénica, si alguno no confesare que el Emanuel, Cristo, el Dios con nosotros, es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es madre de Dios porque parió según la carne al verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Es decir, no es según la carne, es según el Espíritu Divino que interviene directamente la voluntad de Dios para que sea el Espíritu Santo, no según la carne, quien engendre en el vientre de María a Cristo. El Concilio Vaticano II hace referencia al dogma así, no lo modifica, pero sí utiliza un lenguaje, un italiano y su traducción correspondiente al español moderna. desde los tiempos más antiguos la bienaventurada Virgen es honrada con el título de madre de Dios a cuyo amparo los fieles acudimos con nuestras súplicas en todos los peligros y necesidades. Esto está en la página 66 de la constitución dogmática llamada Lumen Gentium, Lumen Gentium que significa luz para las gentes, para las personas. Ese es, pues, el primer dogma, el dogma de la maternidad divina. Una vez habiendo expuesto el primer dogma, nos pasamos al número dos. Pasaron muchos siglos para que este dogma fuera definido. No estoy diciendo que pasaron muchos años para que este conocimiento dogmático fuese transmitido o fuese mejor tenido lugar. Tuvo lugar la Inmaculada Concepción, pues, cuando esto fue, unos años antes del nacimiento de Cristo. Hay historiadores que dicen que la Virgen tuvo a Cristo a los 18, otros que a los 25, incluso hay autores que piensan que lo tuvo a los 15, totalmente, eso no importa. El hecho es que el dogma de la Inmaculada Concepción establece que María Virgen fue concebida sin mancha de pecado original. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX, no es un santo, es Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, en la bula llamada Inefabilis Deus, Dios inefable, ¿qué significa la palabra inefable? Indescriptible, es tan alto, tan todopoderoso, tan sabio, tan extraordinario, que es inefable, innombrable, es decir, no se puede hablar con propiedad absoluta acerca de un Dios inefable. ¿Cómo fue declarado? ¿Cuál es la declaración original tomada de una fuente muy confiable de catholic.net? Dice, declaramos, pronunciamos y definimos, y alguien me puede preguntar, ¿y por qué el Papa habla en plural? Bueno, pues porque es Cristo y Él, Cristo y Él hablan en plural, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Además del nos declaramos, pronunciamos y definimos, Cristo y el Papa también hay que considerar que es toda la Iglesia discente, toda la Iglesia que promueve, que predica, que lanza el dogma, porque de alguna forma todos los obispos, cuando menos los que han participado, que han sido siempre mayoría, tienen muchísimo que ver en la declaración de un dogma. Este fue, pues, el segundo dogma, el de la Inmaculada Concepción, que si mal no recuerdo, se celebra, ah, pues yo me acuerdo muy bien, porque un día 8 de diciembre, en mi caso de 1800, de 1900, déjenme recordar bien, 1968, sí, yo inicié mi carrera profesional, porque un 8 de diciembre, presenté con éxito mi tesis profesional, la primera, así que, bueno, ese fue el segundo dogma, vámonos al tercer dogma, la perpetua virginidad, que se expresa virgen antes, en y después del parto, el dogma de la perpetua virginidad, se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto, como fue, dice, ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emanuel, se puede consultar esto para lo que quieran las fuentes, para tener el documento, en Isaías capítulo 7 versículo 14, en Mikeas capítulo 5 versículos del 2 al 3, en San Mateo capítulo 1 versículos del 22 al 23 y también en la constitución dogmática Lumen Gentium versión o apartado 55 del concilio Vaticano segundo, esto evidentemente es con la presencia del Papa San si mal lo recuerdo Juan 23 y sigue diciendo cómo fue declarado el dogma fue declarado así la la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María incluso en el parto del hijo de Dios hecho hombre en efecto el nacimiento de Cristo lejos de disminuir consagró la integridad virginal de su madre la liturgia de la iglesia celebra a María como la hayepartenos palabra griega que significa la siempre virgen número numeral 499 del catecismo de la iglesia católica bien y luego tenemos el dogma de la asunción yo me acuerdo muy bien esto fue declarado proclamado en 1950 cuando yo tenía siete años ya había hecho mi primera comunión yo había nacido en el 43 mi primera comunión la hice en agosto 6 de 1946 y cuatro años después fue declarado el dogma de la asunción mi padre que era un hombre tremendamente culto llegó a decirme en aquella época antes de que fuera el dogma declarado que se esperaba la declaración del dogma de la asunción y bueno era tal su nivel de sabiduría y conocimientos que un día cuatro años después en 1950 me acuerdo perfectamente bien el primero de noviembre de 1950 me dijo ya estuvo hijo ya fue declarado lo que todos los buenos católicos deseábamos que fuese declarado que se declaró el dogma de la asunción el dogma de la asunción se refiere a que la madre de dios luego de su vida terrenal fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial ella no murió propiamente ella pasó por un proceso de dormición de estar como dormida tres días incluso se le preparó una tumba una caja una tumba pero no murió obviamente se descubre en un momento dado que la caja y la tumba están vacías pero a diferencia de Jesucristo de nuestro señor Jesucristo que experimenta la ascensión palabra muy diferente a la palabra asunción si nos atenemos al significado semántico de cada una de las dos palabras vemos que ascensión significa elevarse a los cielos como Jesucristo lo hace por su propia fuerza capacidad y voluntad él no fue llevado él no fue asunto en cambio María es asunta asunta con P en medio o también asunta de las dos maneras es correcta ella es llevada por una legión de ángeles en cuerpo y alma a la gloria celestial en donde en la actualidad ocupa un lugar en el espacio la Virgen María está viva en cuerpo y alma en algún lugar de la creación y claro en un cuerpo glorioso que no está sometido a la ley de la gravedad que no está sometido a las temperaturas del sol o de dos cientos de grados bajo cero porque es un cuerpo glorificado este dogma fue proclamado por el Papa Santío XII el primero de noviembre de 1950 en una constitución llamada Munificentissimus Deus que quiere decir la palabra Munificentissimus bueno pues viene de la palabra munición y que es una munición pues es algo que se mune algo que se provee algo que se entrega algo que se da con diferentes propósitos en el caso del castellano la palabra munición obviamente se aplica más al ámbito militar que a cualquiera otro pero en el caso de latín lo aplica a un dios extremadamente dador de sí mismo con una extrema generosidad un dios munificente pero no nada más munificente sino un dios munificentísimo entonces en esta constitución munificentísimus Deus también se puede traducir como benevolísimo o benevolentísimo dios si que quiere el máximo bien posible con el cual nos provee a sus criaturas favoritas que somos los seres humanos es una constitución apostólica promulgada en la fecha que ya dije mediante la cual el papa pio 12 define el dogma católico de la asunción de maría en cuerpo y alma al cielo su promulgación fue precedida por una consulta era lo que decía yo hace rato su promulgación fue precedida por una consulta a todos los obispos católicos con la encíclica de iparae virginis maría de ipare virginis maría el primero de mayo de 1946 o sea cuatro años antes cuatro años y medio antes de su declaración donde el pontífice preguntó a los demás obispos sobre la oportunidad de la definición del dogma la respuesta positiva fue casi unánime yo me acuerdo que mi padre contaba que el monseñor obispo primado de méxico en aquella época don luis maría martínez le había contado de la encíclica de ipare virginis maría le había dicho que él había dado su opinión de que era maravillosa la posibilidad de que se declarase como dogma la asunción de maría en el texto se recogen los pasajes bíblicos implícitos o alusivos y las afirmaciones de algunos teólogos y doctores de la iglesia algunos de los nombres que voy a decir para muchos de ustedes pueden resultar poco conocidos extraños pero con mayor razón los voy a comentar estos doctores de la iglesia son san juan damaseno san antonio de padua y san alberto magno que pueden usarse a modo de sostén del dogma de la asunción sin embargo tal como expresa el documento se avala más bien en la fe viva y constante del pueblo de dios que constituye la motivación de la proposición de la asunción de la virgen el documento muestra la dimensión cristológica de la verdad de la asunción como estrecha colaboradora de cristo en su misión salvífica maría fue asociada al hijo en la gloria la dimensión mariológica de la asunción es vista por la coronación de los privilegios concedidos por dios a la virgen y la eclesiológica toda la iglesia puede contemplar en la virgen asunta su propio futuro es decir el futuro de la iglesia como fue la declaración de de san de san pío doce san pío doce pronunció las siguientes palabras que por cierto Ricardo nuestro buen amigo Ricardo Méndez por ahí hizo una donación maravillosa que consistió en poner en la red poner en el whatsapp el momento en el cual el momento histórico es un video en blanco y negro espero que más tarde o mañana lo pueda difundir entre todos ustedes en donde se escuchan las siguientes palabras aquí está la traducción en español del papa después de elevar a dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del espíritu de la verdad para gloria de dios omnipotente que otorgó a la virgen maría su peculiar benevolencia para honor de su hijo rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte para aumentar la gloria de la misma augusta madre y para gozo y alegría de toda la iglesia con la autoridad de nuestro señor jesucristo de los bienaventurados apóstoles pedro y pablo y con la nuestra pronunciamos declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la inmaculada madre de dios y siempre virgen maría terminado el curso de su vida terrenal fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo hasta aquí la explicación de los cuatro dogmas la virgen maría es nombrada también bajo los títulos de madre de la iglesia y madre de los hombres por aquella famosa oración no digo frase porque contiene un verbo que jesucristo un poquito antes de su último suspiro en la cruz le dice a su madre maría que estaba al pie de la cruz junto a san juan que también estaba al pie de la cruz madre he ahí a tu hijo hijo he ahí a tu madre la virgen no puede ser objeto aclaro esto es una aclaración muy importante ahora entramos en otra materia porque luego muchos hermanos separados protestantes nos dicen que caemos en idolatría los católicos que adoramos a la virgen a ver un católico con mediana cultura ya no digamos con alto nivel de cultura sabe que a la virgen no se le adora cuál es el culto que se le da a la virgen madre de la iglesia y madre de los hombres y además dueña y asignada por los cuatro dogmas ya analizados bueno pues lo aclaro la virgen no puede ser objeto de culto de adoración o de la tría la tría significa también adoración que sólo corresponde a Dios y cuando no se adora a Dios sino a un objeto de barro o de madera como la pachamama por ejemplo que está tan de moda pues es un culto idolátrico cuando el Papa Francisco fue criticado porque tenía la pachamama en el Vaticano en los jardines del Vaticano declaró en el principal diario Vaticano que la pachamama estaba ahí como una muestra de buena fe para los hermanos de la creo que de alguna región de Brasil pero sin y eso lo leí yo sin intención idolátrica vean aclarado entonces cómo se honra a la virgen si no se le rinde la tría ni idolatría se le da una honra muy especial a la que la iglesia llama hiperdulía algo así como una dulía muy muy pero muy alta ya que la dulía es palabra solita dulía es una veneración que se da a los santos del cielo a los que ya están declarados santos esta veneración se les da a los santos como objeto del culto de dulía o veneración repetimos los tres conceptos la tría cuatro conceptos la tría la adoración que sólo corresponde a dios hiperdulía la veneración que corresponde a la virgen dulía la veneración que corresponde pues a ella dulía perdón dulía o veneración la que corresponde a los santos y repito porque creo que me confundí hiperdulía es exclusivamente para la virgen y la idolatría bueno pues puede ser para cualquier objeto fetiche cualquier persona cualquier figura del mundo farandulero o deportivo o incluso como ya lo es en México el propio pseudo presidente que tenemos que es objeto de adoración idolátrica por varios millones de mexicanos que no saben el terrible crimen el terrible delito pecado que con esto están cometiendo no sólo en el orden espiritual sino por desgracia también en el orden material bien hasta aquí la explicación de los dogmas y de la aclaración acerca del culto que le es debido por favor silencio se oye mucho ruido por ahí gracias ahora ¿por qué se venera a distintas vírgenes en distintas partes del mundo cuando la Virgen María es una sola? porque hay diferentes advocaciones ¿qué cosa es una advocación? es una manera de referirnos a un Cristo el Cristo negro el Cristo de los Andes el Cristo roto de la Basílica de Guadalupe el Cristo X el Jesucristo también o los los crucifijos también tienen diferentes aunque en mucho menor grado en mucho menor número advocaciones y la Virgen tiene varias o muchas advocaciones la mayor parte de las que conocemos reconocidas por la Iglesia Católica si bien para mí las tres o cuatro más importantes pues son ante todo Guadalupe Lourdes Fátima y Nuestra Señora del Pilar las cuatro son digamos mis advocaciones favoritas pero aclaro que no es que una sea más milagrosa que otra como también circula por ahí a veces algo que para mí llega a ser molesto cuando alguien me manda un mensaje que dice Juan Bosco te recomiendo esta oración es muy poderosa a ver déjenme aclararles que eso es pensamiento mágico no hay una oración más poderosa que otra en todo caso pues la mejor oración es la que nos enseñó Cristo el Padre nuestro y es la que Santa Isabel inventa al menos en su parte inicial cuando saluda a María Dios te salve María cuando la ve embarazada que por cierto si mal no recuerdo fue el Evangelio de hoy entonces no hay una virgen más poderosa que otra no hay una virgen una advocación más benévola que otra porque todas las advocaciones se refieren a la misma Señora del Cielo a la misma Virgen María no a varias vírgenes incluso ha llegado a ver por ejemplo en el sureste mexicano concretamente no no en el sureste en Chiapas en el estado de Chiapas ha llegado a ver pleitos incluso con muertos y heridos porque unos pobladores de un lugar adoran malamente a una virgen y otros pobladores de otro lugar adoran a otra digo para tener una muestra del terrible nivel de ignorancia en el cual muchísimas de nuestras comunidades tanto campiranas como citadinas sufren y sufren por la falta de predicación tanto de la jerarquía como de nuestra parte entonces ya lo dije la Virgen de Lourdes o del Pilar son la misma figura de María que la de las grutas de Lourdes que la de Zaragoza en España que Nuestra Señora del Gran Poder o de la Agonía o el Cristo de Medinaceli o el Cristo del Gran Poder o el Cristo de la Agonía son diferentes representaciones de la misma persona lo absurdo del asunto es que siendo la misma figura de la Virgen María los adoradores de cada vocación mariana crean que la suya es mejor y más milagrosa o en realidad no es tan absurdo sino que se trata ojo de una reminiscencia de cultos politeístas bien nos quedan unos minutos que espero dedicar a las diez virtudes más sobresalientes de la Virgen María según un gran santo San Luis María Grignón de Montfort probablemente el santo más mariano de la historia lo escribe en su libro tratado de la verdadera devoción es una de las herramientas más hermosas con las que cuenta un cristiano católico para conocer y ejercitar el amor hacia nuestra madre el detalle y las palabras con las que se dirige este santo a la Virgen denotan un amor enorme que se desborda y llega a todo aquel que lo lee vamos a ver una lectura de la breve de la virtud y una también muy breve descripción porque si no pues nos iríamos toda la noche comentando lo que comenta a su vez este gran santo la primera y la más importante que a mí me gustaría resaltar es la profundísima humildad de nuestra señora María Virgen su disposición a la entrega a Dios desde el anuncio del ángel a María su sí que con la anunciación se hace concreto podemos decir con certeza ya había anidado en su corazón desde mucho antes y por eso contesta he aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra basta con esto para describir la profunda humildad de María cuántos de nosotros hoy podríamos consagrarnos a la Virgen si no lo hemos hecho pero aun cuando no nos consagrársemos buscar en nuestras acciones en nuestras decisiones en nuestras relaciones interpersonales sobre todo que se noten que somos cristianos por nuestra profunda humildad de la cual María es la principal muestra en la historia de la cristiandad segunda virtud a la que se refiere este gran santo una fe viva ¿qué significa una fe viva? pues significa una fe cuyo contenido principal no es aquello que se cree es aquello que se hace entonces si nos pusiéramos a elegir entre las obras de misericordia y el credo podríamos decir que de nada te sirve creer en el credo a pie juntillas si no practicas con fe viva las obras de misericordia María pues no tiene su fe encerrada en un libro no se limita a vivirla en su vida privada siempre prudentísima la Virgen María vive el amor y la confianza en Dios en cada ámbito de su vida desde su silla al ángel desde su silla al matrimonio con José al nacimiento de Cristo a tantos y tantos momentos históricos en los cuales nos podríamos deleitar con la lectura de este libro de este gran santo para encontrar esa fe viva que tanto nos hace falta a muchísimos de nosotros la tercera virtud obediencia ciega hablar de obediencia en nuestros días es insólito como que vas a obedecer como que obediente a mí en cuanto católico me lo han reclamado muchas veces comenzando por por el indescriptible Gilberto Lozano como que te declaras católico como que te declaras con obediencia ciega a los dogmas pues como ves pues que si pues te voy a expulsar pues ya te tardaste hermano ya te tardaste la obediencia ciega en la obediencia ciega María nos ofrece el verdadero concepto de obediencia porque se obedece a la autoridad en quien se confía y María confía ciegamente en la autoridad y en el amor de su padre reconciliarnos yo propongo reconciliémonos cuando menos con el concepto de obediencia para poder entender lo que ella esta formidable palabra significa significa ¿por qué? pues porque comprender que nos conviene ser obedientes aunque seamos autoridad padres de familia educadores sacerdotes gobernantes nuestro trabajo sea cual sea siempre está bajo la mirada de una autoridad suprema la de Dios como le agradezco a mi madre aquella forma tan suave pero tan firme en la que me decía cuando ella intuía que me había portado mal o le decía una mentira a mi me puedes engañar pero no te puedes engañar a ti mismo y mucho menos a Dios que te mira a cada instante la siguiente virtud la número cuatro la oración continua de estas cuatro pues probablemente esta sería la menos dificultosa para nosotros en imitar en seguir la oración continua el evangelista ya nos contaba cómo María guardaba todas esas cosas en su corazón y las meditaba para ella ningún evento de su vida era desligado de la voluntad del padre su constante meditación en los eventos y las palabras de su hijo en lo que ella conocía por las escrituras eran alimento para meditar y conversar porque eso significa realmente orar conversar constantemente con Dios así que de María aunque no conocemos mucho por las escrituras pero si conocemos mucho de ella por sus múltiples apariciones las cuales nos hablan nos hablan siempre sin excepción ella siempre nos está diciendo la enorme importancia de la oración particularmente la Virgen de Fátima y particularmente refiriéndose al Santo Rosario la quinta virtud mortificación universal y una espada y una espada atravesará tu alma Lucas 2 35 el sí de María nunca estuvo exento de sufrimiento al contrario María sabía que la misión que se le encomendaba era por demás exigente en grado extremo en grado superlativo un amor que se probó a fuego ardiente las dificultades que atravesó la Sagrada Familia no fueron menores y el dolor que ella soportó fue un dolor magno quedó viuda y torturada y vio morir torturado a su hijo una muerte de cruz quedó sola a cargo del apóstol querido quedando ella como protectora e intercesora de la Iglesia Universal si yo para mí pronto espero que muy pronto y si no espero no morirme antes de la declaración del quinto dogma quinto dogma al cual desde la época de Pío XII se está introduciendo en la mente de la Iglesia en el corazón de los fieles que amamos a María María como corredentora Universal del género humano María es una corredentora ¿por qué? porque ella por el nivel de dolores que sufrió prácticamente vivió con Cristo la pasión de su hijo por eso en mi humilde opinión de Seglar apasionado por estos conocimientos desde pequeño y cultivador de un estudio constante sobre todos estos temas porque sobran parte de mi profesionalidad de psicólogo perdón se fue momentáneamente la imagen pero gracias a la virgencita se recuperó prácticamente de forma instantánea entonces repito María lo entregó todo y lo sufrió todo su sufrimiento fue un dolor con sentido sabía que cada sacrificio cada molestia y mortificación era para gloria de Dios y bien de la iglesia a veces perdón me paso a la número 6 con el ánimo de alcanzar a ver hasta la 10 pureza divina cuánta falta hace al género femenino lo actual lo actual hasta la 10 no no A ver, silencio, por favor. Se está yendo y viniendo, algo está pasando. Oliva, silencio, por favor. Yo creo que se le fue en internet. Es muy probable. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. ¿Sí me ven? No, no ha llegado. Era la primera vez que fallé, compañera, porque yo desde hace rato aquí también me está fallando y se está yendo. Sí, pero ya regresó. ¿Está lloviendo por allá? Mucho y muy fuerte. Está lloviendo mucho y muy fuerte, pero aquí estamos. A ver, Oliva, contéstenme si me escuchan, por favor. Oliva, contéstenme. No sé si me escucharon lo que nos había corregido el profesor, de que no se dice feliz el día. A ver, Oliva, escúchame, Oliva. De la iglesia, si no se dice bendecido. Oliva, escúchame. ¿No me escuchas? Jesús Martínez. Jesús Martínez, ¿me escuchas? Prende tu micrófono. No se escucha nada, profesor. Sí, hay muchas cosas, yo creo que del lenguaje, del diario. A ver, allí me escuchan. Ya, ya, ya. A ver, ya me escuchan. Bien, vamos a apresurarnos a terminar. Número seis. Y espero que se estabilice de alguna manera, porque aunque la señal se va, regresa. La número seis. Pureza divina. Estaba yo diciendo que cuánto le haría falta al sexo femenino actual, en su mayoría. Y también a muchos varones, el concepto de castidad, el concepto de pureza, el concepto de pudor. Pudor, pudor corporal, pudor en las palabras, pudor en el lenguaje, pudor en el alma, en el espíritu y en la inteligencia. El pudor es probablemente la virtud perdida, más perdida, por el mundo postmoderno actual. Y hoy María se nos ofrece a todos los católicos verdaderos como una muestra absoluta de pureza perfecta, a la cual invito a todas las personas que alcancen a escucharnos, que revisen a escala práctica su concepto de castidad. Esa fue la número seis. La número siete. Caridad ardiente. Caridad ardiente. Especialmente en la etapa más difícil de mi niñez, cuando a lo largo de dos años no pude ver a mi madre física más que un par de veces. Y María era y fue y se comportó como mi verdadera madre. Una paciencia heroica. María esperaba en su Salvador desde la niñez. La tradición nos cuenta que tal vez María pertenecía a las jóvenes virgen que servían en el templo, de las cuales se esperaba que naciera el Salvador. Tuvo una paciencia que le permitió nunca abandonar el camino. Ser paciente y persistentemente María, así, con toda paciencia, llegó a los brazos de Dios. La número nueve, la penúltima, una dulzura indescriptible. Relacionarse con ella es relacionarse con la ternura hecha mujer, hecha mamá. Una dulzura angelical. Basta con ver cómo le habla Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego. ¿Acaso no estoy yo aquí, mijito, que soy tu madre? Cuando él tiene una pena muy grande. Esta dulzura angelical, pues vamos a aprovecharla. Ella es toda dulzura, toda ternura. Que es probablemente una de las emociones humanas, si no es la más importante. Probablemente una de las sí más importantes de todas. Y finalmente, para terminar mi exposición, la sabiduría divina de la Virgen. Como cuando ordena que se haga la conversión del agua en vino. Mujer, no ha llegado mi hora. Y ella se lo brinca y les dice a los criados. Hagan todo lo que él les diga. Y bueno, ni modo, entonces. Cristo tiene que obedecer a su Señora Madre. Y realizar el primer milagro, que es un anticipo del milagro de la Eucaristía. María, pues, tiene un corazón en sintonía con nosotros, iluminado por el Espíritu Santo. Solamente puede ella discernir los designios de Dios para cada uno de nosotros. Así pues, termino con esta calculatoria. Que María, en su escucha constante, eduque nuestro corazón para que Dios nos llene con la sabiduría que tanto necesitamos. Bien, hasta aquí mi exposición. Y pasamos, como siempre, a nuestra sesión de preguntas, comentarios, dudas, aportaciones y todo lo que quieran decir. Adelante. ¿Quién comienza? Manitas levantadas. Perdón, doctor. ¿Nos puede repetir la cinco? Porque se fue la señal. Lo perdimos un momento. ¿La virtud número cinco? ¿Cómo no? La virtud número cinco de Nuestra Señora. Permíteme un momento. Sí, perdón. Este, se volvió ahí la señal, ¿no, verdad? No, aquí estamos. No. La mortificación. ¿Alguien alcanzó a escucharla? La mortificación universal. Mortificación universal. Sí, una vida de sacrificio constante. La mortificación universal permanente. Es la número cinco, correcto. Gracias. ¿Quién la aportó? Gracias. Yo, Oliva. Muy bien, Oliva. Bueno, pues empezamos con nuestras preguntas, comentarios. El tema se presta para que participen. Adelante. ¿Quién comienza? Yo tengo mi mamita levantada. Adelante, Oliva. Adelante. Perdón, no te había visto. Discúlpame. Adelante, Oliva. Bueno, primero que nada, le quiero dar las gracias porque yo inicié esta conversación. de nuestra madre el miércoles pasado y ha sido un honor escuchar de su parte toda esta enseñanza. Y la verdad, pues, que ha reafirmado. Se te fue el sonido. Bueno, mientras Oliva recupera el micrófono, ¿alguien más quiere participar? Me mando muchas de las enseñanzas. ¿Qué es usted su internet? ¿Aquién la escucha? Sí. Sí, yo sí escucho. Mi internet está bueno. Recording in progress. El internet sigue fallando. Yo los acompaño. No, aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué te pareció la clase? ¿Aprendiste algo, hermana? Aquí estamos, Oliva. Aquí estamos. Adelante, Lucía Soberanis. Adelante, Lucía Soberanis. Yo quería hacer un comentario de a mí. A mí el dogma que me ha dejado muy impresionada y me ha dado tema por muchos ratos de pensar ha sido el de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque en realidad es un dogma que, o sea, creces yendo a ciertas festividades, uno va a la mía, tus papás te llevan, pero yo creo que ni siquiera los papás estaban completamente conscientes de lo que estaba uno festejando, ¿no? O que te puedan explicar la, no sé, es un milagro, es un misterio, bien dicho. Pero a mí lo que me dejó muy asombrada fue que el papa que lo, bueno, ¿cómo dice que lo promulgó? Promulgó. En una carta que describe a una monjita que era su amiga, él platicó algo que a mí me marcó mucho y es que él dijo que, que él cuando estaba precisamente reflexionando acerca de que si eso era o no dogma y estaba precisamente pensando el tema, que de pronto pudo asomarse a ese misterio y que lo llenó una profunda alegría. Dice, entonces me pude acercar, dice, y cuando la vi, dice, pensé que me iba a morir de la felicidad. Dice, así como cuando el día que tomaste tú tus votos, así de feliz como te sentías, dice, yo sentí que me moría de la felicidad. Y yo creo que fue hasta ya bien mayor, hablando de, de mea, yo creo que era.